Los coches más espectaculares del Salón de Ginebra están aquí para demostrarnos que el tema de la movilidad eléctrica no tiene por qué estar reñido con el lujo, la deportividad y sobre todo con la velocidad en estado puro. Y comenzamos hablando con un deportivo de sangre española. Se llama hispanosuiza Carmen. Tiene más de mil caballos de potencia, 400 kilómetros de autonomía y solo 19 personas podrán disfrutar de las virtudes de este hiperdeportivo producido artesanalmente en Barcelona. Gracias por ver el video. RIMAC ha presentado el que aspira a ser el coche de producción más rápido del mundo. Se llama Shichu. Tiene 550 kilómetros de autonomía y puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en menos de dos segundos. Incluso tiene un nivel 4 de conducción autónoma, pero en serio, ¿quién quisiera renunciar a conducir con algo así? El hijo de Ferdinand Pitch, sí, el bisnieto de Ferdinand Porsche ha creado el Mark 0, un prototipo de deportivo eléctrico con dos puertas, unos 600 caballos de potencia y 500 kilómetros de autonomía. Y ojo, que de su plataforma nacerá también un SUV. De su plataforma nacerá también un viendo, ¿por qué sin 내� στην situación autónoma? Y ojo, que de su plataforma nacerá también un ningún sistema.